Carnal Fuego Amoroso José Manuel Caballero Bonal Amor, primera forma de vivir, escucha. ¿Eres tú la tristeza que enciende mi destino, o acaso sólo existes desde un ser que sonríe mientras tiemblan sus ojos esperando en los míos remansarse? Yo no sé si te tuve, oh amor, dulce manera de luchar. No sé siquiera si alguna vez tus vigentes, iniciadas, estremecidas manos tejieron en mi piel su táctil alegría. Un día, lo recuerdo lo mismo que si ahora en mi pecho me llegara el instante, creyó mi corazón que tú lo restañabas, que tú te debatías dentro ya de mi cuerpo, doblándome la carne, derrotándola en dichas, contra la humana tierra de un país hermosísimo. Pero escúchame, amor, carnal fuego armonioso, escúchame no quieto, no tendido a mis plantas, sino allí donde reinas, donde en vuelo dominas. ¿Eres tú quien entonces refugía en mi boca desde otro ser que amante me centraba en el gozo? Oh, no, no, tú no puedes oírme, tú no puedes hablarme, porque aquello que el hombre más quisiera saber responde siempre mudo dentro de su belleza. Pero yo sí respiro los aires que tú sorbes. Sé que eres un pájaro que entre nubes desciende hasta el lumbror premioso de los trinos. O tal vez esta rosa familiar, llameante, que derrama en sus pétalos tanta gloria de sabias. Estás allí, lo sé, bajo la tarde nubil, bajo la noche y la mañana que por ti, brilladoras, renacen en los vientos que marchan y regresan un día trayendo el mismo aroma virginal de las cumbres. Y aquí, sobre esta humana vocación de ser piedra, también es tu presencia la que late. También es tu ternura, tu flagrante dominio, el que enflora de vida los pechos que te ignoran. Tú eres la luz de un paraíso donde el dolor se acuña al gozo de unos cuerpos que ávidos se estrechan, que temblando se aman bajo copiosos árboles, en cuya fronda un trino se extasía, sobre la hierba dulce abatida por un peso de dioses. Oh amor, carnal fuego armonioso, escucha, escúchame la voz que por ti besa, remozame las manos que acarician teniéndote ceñido, abrígate en mi pecho donde tú palpitándome sostienes. Dame siempre tu forma, amor, tu celeste materia iluminada, esa embriaguez con la que un cuerpo dentro de otro agoniza por hundir en lo eterno la identidad humana.